¡Hola a todos! Yo soy Anian, por si acaban de encontrar mi canal. Y como yo sé que varios de ustedes que me siguen del otro lado de la pantalla, están en sus 20 años, o están entrando a los 20, o ya tienen un poquito más, quise hacer este video porque dije, hay que crear hábitos mientras tengamos esta edad, para que cuando lleguemos a los 40, a los 30 y tantos, estemos lindas, nuestra piel se da radiante, y son ciertas cosas que no nos toman tiempo, podemos incluirlas en nuestra rutina desde ya. Así que sin hablar tanto, empecemos con el video. El primer hábito que todas deberían tener, incluso antes de los 20, o sea, como desde que nacen, básicamente, es el protector solar. Yo sé que ya van a decir como, Dios mío, está vieja con su protector solar, no se calla con su protector solar, nunca lo voy a hacer porque de verdad es lo más importante si ustedes están buscando una piel linda, sana, para prevenir manchas, para un montón de cosas, el protector solar. Vayan y compren su protector solar, hay millones de protectores solares para cada tipo de piel, hay unos en barra, hay unos en crema, hay unos en gel, diferentes texturas. No tienen excusa, de verdad, para saltarse este paso en su rutina de piel, así no se maquillen, protector solar, salgan o no, esté nevando, esté haciendo sol, esté en la playa, esté leyendo un libro en la casa, sí o sí aplíquenlo para que vean que hay a sus cuarentas, me lo van a agradecer. Segundo hábito de belleza que deberían crear en los 20, lavarse la cara día y noche, todos los días sin falta alguna. Hay muchas que me preguntan, pero es que como yo no me maquillo no es necesario, ¿cierto? Pero es que si sales a la calle, la contaminación, la polución, el sudor, esto, la grasa, todo se queda en nuestra cara y no se valen los pañitos, porque muchas dicen, yo me limpié con pañitos, eso cuenta, no cuenta, tienen que lavarse la cara con su jabón especial, ustedes ya saben este punto porque se los digo todo el tiempo, pero si están en esta edad, cógenlo como un hábito porque ya después va a ser como lavarse los dientes, ni se van a dar cuenta, va a ser parte de su rutina y de verdad que la piel se los va a agradecer. Este hábito me parece muy importante y la verdad sí se los confieso, yo lo empecé a usar por ahí hace tres años, o sea, cuando tenía 17, 18, yo era como, no me importa, no lo necesito, pero después me di cuenta que sí, y es usar una crema separada para el contorno de ojos, es decir, una crema de contorno de ojos, muy importante para prevenir. Leí en un artículo una frase que me pareció maravillosa y era, y decía, es mejor prevenir, no que lamentar, al final decía, es mejor prevenir, como decía, ya sé, decía, la prevención es mejor que la cura, y yo dije como, es verdad, si prevenimos todas estas cosas antes va a ser más fácil que después de unos años estar buscando una crema para curar la mancha, una crema para curar esto y lo otro, si lo prevenimos desde antes de tiempo va a ser todo muchísimo más fácil, así que el contorno de ojos es uno de esos puntos que es mejor prevenir. Nuestra piel en esa zona es muy delicada, se puede empezar a cambiar de color, es decir, se puede empezar a pigmentar, la ojera puede ponerse negra, la zona se puede poner con muchas arruguitas, entonces si pueden desde ya empezar a usar su contorno de ojos todos los días, de verdad que se van a ahorrar un drama. Siguiente punto, dormir bien, así de sencillo, no hay que decir más, duerman sus 7 horas diarias, cuando uno tiene 20 años, uno se va a la loca y dice, me duermo a las 4 de la mañana y no importa, me levanto a las 7, y eso empieza a generar un cansancio infinito en nosotros, nos afecta en la piel, así no lo crean, nos afecta todo porque nuestro cuerpo necesita descanso, así que cumplan sus horas de sueño y ya después hacen lo que quieran, pero 7 horas todos los días es lo que tienen que descansar. Así como hay que lavar la cara día y noche, como se los acabo de decir, hay que hidratarla también día y noche. Ustedes así como se cepillan los dientes, así como van al baño, así como hacen cosas como estar en Instagram metidas todo el día, cojan un poquito de ese tiempo y vayan e hidrátense la cara, tengan cara grasosa o no, y si empiezan desde pequeñas a hacerlo, a la larga su piel va a estar muchísimo más sana, no pasen por alto su hidratante día y noche. Siento que exageré con esta lista porque tengo un montón de puntos, pero la idea es que de este video saquen lo que todavía no hacen y lo hagan. Este punto tiene dos partes y me parece súper importante porque en los 20 años uno se pone a experimentar con el pelo y uno quiere hacerse un mechón aquí y un decolorado acá y esto aquí y se va a cualquier lado a hacerlo y eso es lo peor que pueden hacer porque su pelo desde ese punto cambia totalmente. Si ustedes no tienen, uno, un peluquero de confianza que les ayude y les apoye sus experimentos, va a ser muy difícil que su pelo esté sano si lo hacen ustedes mismas porque no va a tener el mismo cuidado. Así que, uno, tengan un peluquero de confianza y dos, intenten bajarle a ese tipo de decoloraciones tan seguidas porque después cuando tengan 30 años su pelo va a estar súper quebrado y va a ser más difícil empezar a renovarlo porque lo he hecho, porque me pasó y la verdad es que es bien largo recuperar la textura del pelo para que esté brillante. Entonces tengan cuidado con estos dos puntos. Este punto, súper importante, pero no lo cojan como una obsesión y es el tema de hacer ejercicio. La idea es que sea un balance en su vida, que lo hagan tres veces a la semana, que lo hagan para sentirse bien, para sentirse saludables. No necesitan estar haciendo ejercicio tres horas al día, todos los días, sin descanso, matándose. No. Tengan un balance, digan, ok, yo puedo el lunes, el miércoles, el viernes, sacan 20 minutos, media hora, lo hacen y de verdad que esto les va a ayudar un montón. Es súper recomendable hacer ejercicio al menos 20 minutos al día, sea caminar, sea lo que sea. Muevan el cuerpo que esto les va a evitar un montón de problemas más adelante. Este puede que sea como, eso es un hábito que tengo que tener joven y sí, y es cuidar sus dientes, no solo lavándolos. La idea es que tengan el hábito de la seda dental, súper importante para tener una dentadura sana, así que utilícenla y su dentadura siempre va a estar bien y se van a evitar de pronto cosas raras en los dientes. Ya casi vamos acabando y este me encanta porque nosotros nos hidratamos la piel, nos lavamos el pelo, hacemos esto, pero nunca pensamos en nuestro cuello, en nuestras manos. Súper importante que cuando nos estemos aplicando crema hidratante, bajemos al cuello y que también apliquemos bloqueador en estas zonas. Las manos son súper importantes, cuando uno va creciendo, todo va cambiando y también van saliendo manchitas en las manos, si uno no las cuida con bloqueador, con crema, con aceiticos y no les va a quitar más de dos minutos hacerlo. Penúltimo punto, su mejor amigo es el ácido hialurónico. Ustedes no entienden todos los beneficios que tiene el ácido hialurónico en la piel. Yo en mi rutina siempre tengo ácido hialurónico a medida que van pasando el tiempo, más que todo después de los 25, les va a ayudar a que su piel mantenga hidratada, que no pierda luminosidad, que antes esté súper suave y súper luminosa. Se los recomiendo y se va a convertir en su mejor amigo, pónganle la firma. Algo relacionado con el pelo por fin, aparte todas las cosas que les digo en mis videos de pelo que hagan, no olviden el aceite. O si no les gusta el aceite, pueden aplicar una crema hidratante, pero siempre intenten tener algo para que su pelo absorba durante el día y esto les va a cambiar la textura del pelo, va a prevenir puntas abiertas y si tienen el pelo muy seco, se los va a mejorar un montón. Así que ténganlo en su bolso, la cremita, el serum, lo que quieran, no tiene que ser aceite, pero esto su pelo lo va a recibir como el mejor regalo del mundo. El último punto tiene que ver con la alimentación, porque nada de lo que les acabo de decir funciona realmente si estamos comiendo mal, si nos estamos alimentando mal. No digo que ahora se tienen que volver, mejor dicho, que solo comen lechuga con agua todo el día. No. Balance. Esa es como la palabra de este video. Tengan un balance. Se pueden comer un helado de fin de semana, se pueden comer un postre, pueden comer chocolate, claro, claro que sí, pero entre semana coman sus verduras, frutas, bajen el dulce, tengan una alimentación balanceada y de verdad que cuando ustedes hacen esto, su cuerpo es como, ok, me están tratando bien, voy a dar resultados y todo va a estar bien, desde el pelo hasta la forma como se sienten, la energía, cómo se ve la piel, todo se ve reflejado en cómo comemos, así que cuando vayan a comer, piensen que le están metiendo el cuerpo y cómo esto va a reaccionar. Y listo, ya se acabó mi súper lista. Creo que esta es una de las listas más largas que he hecho. Y créanme que incluyendo todas estas cosas en su diario vivir, teniéndolo como un hábito, les va a cambiar la vida y cuando sean más grandes van a decir, como menos mal empecé a aplicarme el bloqueador a esa edad, menos mal utilicé el contorno de ojos, menos mal, menos mal, menos mal y de verdad que les va a funcionar. Así que espero que les haya servido, cuéntame cuál fue su punto preferido en la parte de abajo y nos vemos mañana en otro video. Les voy a dejar por acá mi Instagram, por si quieren ir a ver fotos, cosas, todos los días lo que hago y nos vemos mañana en otro video de este reto que ya casi se acaba. ¡Chao!